Cuadrangular Internacional en Monterrey, el Volcán Universitario, el Mostaza Merlo técnico de Racing, visitando nada menos que a los Tigres, y vean como empezaba el partido con este disparo de Irenio Suárez que se estrellaba en el larguero, Racing iba al ataque con este disparo que también se estrellaba en el larguero, el disparo de Diego Milito, Otra vez el cuadro de Tigres, Irenio le pega, sigue el guardameta Campañolo, estaba mandando a tiro de esquina, Tuca Ferretti técnico de Tigres, de los candidateados para dirigir a la selección mexicana, viene el centro, el remate y el gol de Omar Briseño, el refuerzo llegado del Atlas de Guadalajara, Omar Briseño se levanta, mete el cabezazo, pega en el poste, pero ahora si se va para adentro, Y el cuadro de Tigres estaba ganando, uno por cero, pelotazo, oportunidad para Aldo de Nígris, pero la salida de Campañolo es buena, se quedó con la pelota, Racing va al ataque, tenían que empatar los de Avellaneda, pero viene este disparo que se va por un lado, Esteves estuvo cerca, otra vez Racing, la gran oportunidad y vean que falla, Increíble, Diego Milito se quitó al guardameta y ya sin portero la voló, así que tenía el oso, el disparo que se va por encima, Racing, el equipo de la academia, quería el gol del empate, pero Oscar Daut estaba en el fondo, Tigres viene por este balón, hay una falla terrible y no hay anotación, El centro de Nígris, Gaitán, el argentino, no logra conectar con la pelota, se va en banda y se pierde la oportunidad, Irene escapa fou, a unos centímetros del área, hay expulsión para Gustavo Morigi, al minuto setenta y seis, lo estaba echando el árbitro, José Abraham Molira, árbitro del partido, Tigres derrotó a Racing, uno cero. Más de este torneo internacional, River en contra de Monterrey en el tecnológico, la presentación de Pasarela como técnico de los rayados, excelente ambiente para este partido, y River con la primera oportunidad en ese toque a profundidad, el arquero alcanza a estorbar, Ortiz estorba a Cabenagui, cuando parecía la primera anotación, gran posibilidad, y el cabrito la manda por encima de la portería de Comiso, Monterrey también daba sus avisos en la primera parte del partido, cabezazo contundente, uno de los refuerzos de Monterrey, el argentino Guillermo Franco estaba logrando el uno por cero, a dos veintiún minutos se levanta de esta manera, logra conectar muy bien, se queda parado Comiso, era el uno por cero en el marcador, Domínguez en esta jugada manda el servicio, falla en el remate de cabeza, parecía que tenía el gol, en una oportunidad clarísima que desaprovechó de Alessandro, Monterrey al ataque, el servicio de Nigris, cabezazo, gran vuelo de Comiso, enviando a tiro de esquina de Nigris, estuvo a punto de hacer el dos por cero en el marcador, el servicio largo de Nigris, toca de cabeza, todavía la posibilidad de ganar otra vez a Comiso reaccionando, en esta llegada importante que tuvo Franco, y que no terminó, no pudo ser concretada, Ortiz, que ha regresado al Monterrey, y será el titular, alcanzaba a desviar de Alessandro en el servicio, falla el primer remate, el disparo de atrás, otra vez el arquero, el gato Ortiz logra reaccionar, y después ante la llegada de Ayala, estaba logrando tapar, River se fue con todo para tratar de conseguir la igualada, vean que desviada por parte de Ortiz, en ese remate de cabeza, estuvo cerca Garcet de hacer el gol, Comiso, en una gran reacción, disparo con gran potencia, que se va finalmente para tiro de esquina, silbatazo final de Gilberto Alcalá, la presentación de Pasarela, es una victoria de Monterrey sobre River, 1 por 0. Y nos vamos al juego por el tercer lugar, un añejo clásico del fútbol argentino, el más antiguo de hecho, Racing de Avellaneda, y River Plate, y vean esta jugada, jugadón y golazo de Fernando Cabenagui, gran servicio de Lecky, vean que manera de controlar y quitarse al rival, y luego tocar por encima de Bulhubasic, así que, el cuadro de River, el cuadro millonario, estaba ganando 1 por 0, pero responde Marchani, y pierde esta gran oportunidad para el equipo de Racing, se fue solo y voló su disparo, otra vez el conjunto de Avellaneda, con este intento de servicio de Arano, la pelota se fue por atrás, este es Diego Milito, buen recorte, pero el tiro va directo al guardameta Bulhubasic, que se quedaba con el balón, ahora Racing en la segunda parte, Marchani intenta disparo en el fondo, otra vez aparece José María Bulhubasic, el ex guardameta de Morelia, avanza Racing, remate de Milito a las manos de Bulhubasic, Racing no lograba hacer gol, no lograba emparejar el partido, tiro libre directo de Domínguez, el guardameta Campañolo estaba desviando, otro tiro libre, aquí vemos la repetición, es Campañolo el que toca con el brazo derecho, y evita la anotación, Racing va al frente, y Estevez no logra rematar, el chanchi Estevez llegó solo, pero su remate no fue correcto, y perdió la oportunidad, el desborde de Milito, el tiro, el rechace doble de Bulhubasic, la pelota se fue a córner, Racing de Avellaneda no podía notar, y luego viene este golazo, Guillermo Pereira ya en tiempo de compensación, era tiro libre directo, sorprende River con este servicio, y vean a Pereira como con la mano la bajó, y la media vuelta sensacional para lograr el 2 por 0, Armando Archundi el árbitro del partido, River derrotó a Racing 2-0. Y la gran final de este cuadrangular internacional fue el duelo, el duelo de Monterrey, los rayados en contra de los Tigres, el primer servicio en el estadio universitario, remate que se va muy cerca de la portería de Ortiz, que llamaba la atención de sus compañeros, Solalde estuvo cerca de esa primera llegada, toque de cabeza, y Ortiz logra controlar, cuando Teo se sumaba al ataque, y Pasarela observando a sus nuevos jugadores, Tigres está conociendo a toda su gente, disparo que va con demasiado efecto, no alcanzó a conectar como lo hubiera deseado, y se fue por un costado, Tigres estuvo yendo hacia adelante, en los primeros 45 minutos, con algunas oportunidades claras, este es el hermano de Toño, es Aldo Beníris, que también estuvo merodeando servicio de Arellano, la defensiva logra reaccionar, Claudio alcanzó a zafar esa pelota, en una posibilidad importante de Monterrey, segundo tiempo de Níris, espera el balón, buen servicio, no alcanza a llegar Franco, el argentino, en esa posibilidad, Irene, buen toque de balón, Olalde le pega mal, intenta todavía una serie de rebotes, y la defensiva de Monterrey, por conducto de Rollero, estaba logrando sacar ese balón, aquí está de nueva cuenta el equipo rayado, gran servicio, Adame adelanta, el arquero sale, no alcanza a tapar Daoud, buena conclusión de la jugada de César Adame, y así al minuto 69, Monterrey estaba adelante, Franco el argentino, en un buen toque, y dan la conclusión, sorprende al tocar con la zurda, estaba esperando el arquero que fuera de derecha, Adame logra hacer la anotación, y con ese gol, el Monterrey se estaba enfilando, para quedarse con el título, de este cuadrangular internacional, pierde la cabeza David Oteo, da un golpe, y se gana la tarjeta roja, ahí está precisamente el contacto que hace David Oteo, y por lo tanto se va a las regaderas, el festejo de pasarela, el Monterrey se quedó con el cuadrangular internacional, venciendo a su archivival, a los Tigres, 1 por 0. Así es,